Para los mazatecos los hongos son Teonanácatl, carne de Dios La madre tierra los produce para que sean mensajeros del mundo interior Están los anisidros Los pajaritos O los derrumbes que suelen aparecer en los barrancos Donde la tierra suelta se derrumba con la humedad de la mañana Y todos ellos son Nishito, el pequeño que brota Mis niños y mis niñas de Dios los llama esta sabia, doña Julia Que está haciendo brasas en el saumador Donde luego quemará Copal, el incienso nativo de América Es delicioso el mimo con el que doña Julia prepara su altar para una velada Lleva años acompañando a visitantes de todo el mundo en sus noches de hongos La ceremonia siempre suele ser en una habitación cerrada De la que el paciente no debe salir Hasta que el sabio perciba que puede hacerlo sin peligro A doña Julia le gusta llenar de flores su altar Que debe mirar hacia la salida del sol Y para ayudar en el viaje Coloca velas de cera pura, agua, cacao Y el siempre presente San Pedro Que debería ver en el viaje Que debería participar en el viaje De ser el Copaco Y elivamente en el viaje En Occuye La zona de francesa Meaila Elimer Y el Enrique Que debería estar te dar De ser interior Y el viaje En Occuited Que debería Y el viaje Y el viaje Doña Julia acompaña toda la noche al forastero que ha llegado hasta ella angustiado. Se desvela con él. Respetuosamente bendice y sahuma los hongos con el copal antes de ofrecerlos al paciente. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Pasará la noche rezando y cantando con enorme dulzura. Cuidando que la persona no se extravíe, que no lo pase mal, que encuentre la solución de sus problemas y la paz interior. Con sus oraciones, Doña Julia llama en su ayuda a todos los espíritus benignos de la tierra, con los que los mazatecos se relacionaron siempre. A todos los santos cristianos, a la Santísima Trinidad, de la que son muy devotos, a las ánimas del purgatorio y a la Virgen María, a la que rezará incluso varias veces el Santo Rosario. Comor a la Iglesia de Bye Mor respondió... cese Black, que lo han creado de vida, de las sombras, del Pueblo saludó a las imágenes... ...que consideran los cuantos, bastantes intereses, 大óstoles de la vida, avec fundación se construyó iscríbete, con la mucha más la vida, entre ellos y ambas, laoria de las cámaras de D Barcelona. Ave María purísima, sin pecado, concebida por la señal de la Santa Cruz de nuestro enemigo, líbranos Señor Dios nuestro, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. El viaje interior no debe ser distraído con nada que los ojos físicos puedan ver. Al apagarse la última vela, sólo quedarán los cantos de Doña Julia, el sonido de los seres humanos pidiendo ayuda que se ha elevado durante siglos en las noches mazatecas. Es el intento místico de penetrar la aparente separación que sentimos los hombres, que sólo termina con la profunda percepción de la única verdad, que la tierra y el cielo, cada individuo y todo lo que existe, son y siempre fueron y serán una sola cosa. ¡Suscríbete al canal! Esta es la voz de María Sabina, la más famosa sabia mazateca. En 1954, aceptó por primera vez a un extranjero en una ceremonia en la que se grabó su voz. Gente de todo el mundo empezó a llegar a Huautla para pedir a María y a otros sabios que se desvelaran con ellos. Y para algunos fue el comienzo de una vida nueva. Así, de la mano de esta mujer, el tesoro indio de los hongos alucinógenos se abrió para el mundo. Cuando María Sabina murió en 1985, era una persona conocida y querida mucho más allá de Huautla y del mundo mazateco. Ella nunca dudó de la divinidad de los hongos, porque conocía su poder desde niña. Contó así su primera experiencia a su amigo Álvar Estrada. En aquel entonces, mi hermana y yo éramos niñas y cuidábamos en el monte a nuestras gallinas. De repente, pude ver cerca de mí varios hongos. Muy cerquita los observé. Si yo te como a ti y a ti, sé que me harán cantar bonito. Mis abuelos hablaban de estos hongos con mucho respeto. En los días que siguieron, cuando estábamos, pues que sentíamos hambre en ese momento, pues comíamos los hongos. Y no solo sentíamos el estómago lleno, sino que también nos sentíamos contentos. Después, oíamos voces, venían de otro mundo. Era como la voz de un padre que aconseja. Las lágrimas rodaban por nuestras mejillas. Yo sentía que todo lo que me rodeaba era Dios, y entonces me arrodillaba y rezaba. Hoy, la tradición de los sabios sigue viva. Cada uno tiene su propia manera de ayudar con los hongos a las personas con problemas. La firme personalidad de don Ricardo incorpora maneras sacerdotales cristianas, invocando el poder curador de Dios para los asistentes, cuyos nombres repite una y otra vez. Don Ricardo sopesa la cantidad de hongos que va a dar a cada persona, y se los entrega con respeto, aunque sin mucha ceremonia. Luego bendice y come él mismo los hongos restantes. Cuando los hongos hacen su efecto, pide a cada persona que exprese públicamente su problema como en una confesión. Más tarde, al final de la ceremonia, que dura unas cuatro o seis horas, entre cantos y rezos, explicará a cada uno el sentido de lo que ha visto en sus alucinaciones, qué es lo que está pasando realmente en él. En nuestra cultura occidental, los hongos pueden ser simplemente una sustancia alucinógena, utilizable con fines recreativos, con todo el peligro de abrir el inconsciente si la persona no está preparada para ello o no hay nadie que la guíe. Pero también en nuestra cultura, algunos psiquiatras han encontrado un extraordinario auxiliar terapéutico en estas sustancias a las que se ha llamado enteógenas, es decir, que hacen ver el ser. Su utilidad reside en el hecho de que quien es capaz de ver lo que hay en el fondo de sí mismo y con ello aceptar las cosas como realmente son, ya es una persona con un equilibrio básico, alguien psicológicamente más sano. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!